Escribió Marco Aurelio en sus meditaciones Cuando hayas hecho un favor y otro lo hayas recibido ¿Qué tercera cosa andas buscando todavía como los necios? Cuando hacemos un favor a alguien, cuando ayudamos a esa persona normalmente o inconscientemente, tendemos a esperar algo a cambio, ¿no? Unas palabras de agradecimiento o simplemente que nos devuelvan el favor. Al fin y al cabo les hemos ayudado. Ellos también deberían ayudarnos, ¿no? Pues según Marco Aurelio no. Según Marco Aurelio, si hacemos un favor y seguimos buscando esa tercera cosa, realmente estamos haciendo el favor por esa tercera cosa. No por hacer el favor en sí, no por ayudar a la persona. Y eso es la virtud en definitiva en el estricismo. Recordemos que la virtud es el eje central de esta doctrina estoica y actuar con virtud significa actuar lo mejor que podamos, lo mejor que sepamos en cada momento y también cuando ayudamos a otras personas. Y eso implica no esperar nada a cambio. La virtud es la propia recompensa, dicen los estoicos. Lo dice Seneca, lo dice Marco Aurelio. Si actúas con virtud no esperes nada a cambio, no esperes esa tercera cosa como los necios. Seneca nos anima a que seamos nuestros propios espectadores y busquemos nuestro propio aplauso. Esto significa que no debemos esperar el aplauso de los demás o incluso la reprimenda de los demás en nuestras acciones. Nosotros tenemos que ser nuestros propios espectadores, darnos nuestro propio aplauso. Y cuando ayudemos a alguien, lo único que tenemos que hacer es darnos nuestro propio aplauso, no esperar que los demás nos aplaudan. Y en esto se fundamenta también precisamente la virtud estoica de la justicia. La virtud estoica de la justicia no es tal y como lo entendemos en el mundo actual justicia, en el término legal, de hacer justicia, sino más bien de hacer el bien moral, hacer el bien a los demás sin esperar nada a cambio. Es decir, siempre que vayamos a emprender una acción, nos podemos preguntar cómo afecta esto a otra persona, cómo pueden afectar a los demás nuestras acciones. Porque normalmente tendemos a ser egoístas, a hacer lo que es bueno para nosotros y si a los demás no les va todo bien, pues que se fastidien. Los estoicos nos animan a hacer justo lo contrario, a pensar primero en los demás, a tener un poco de empatía, un poco de compasión y luego actuar. Los estoicos tienen también este término de simpaceia, de que todos estamos interconectados. Esto significa que nuestras acciones repercuten en los demás y las de los demás en nosotros. Piénsalo bien, cómo impactan en el mundo tus acciones, cómo impactan en el planeta, cómo impactan en otras personas. Y las de los demás en ti. Si todos pensamos en los demás antes de actuar, si aplicamos esta virtud estoica de la justicia sin esperar nada a cambio como los necios, nos irá mucho mejor a todos, ¿no crees? Sigue diciendo ese Marco Aurelio en sus meditaciones porque al fin y al cabo recordemos que se está escribiendo a sí mismo. Las meditaciones es un diario filosófico personal y él se está recordando constantemente cómo quiere actuar, cuáles son los principios por los que quiere guiarse, por qué es importante para él. Muchas veces se castiga, incluso se corrige un poco. Y en este caso dice Nadie se cansa de recibir favores y la acción de favorecer está de acuerdo con la naturaleza. No te canses pues de recibir favores al mismo tiempo que tú los haces. Está diciendo que está en nuestra naturaleza hacer favores de la misma manera que la vid da uva, de la misma manera que las abejas hacen miel, en nuestra naturaleza está hacer favores y también recibirlos. Pero recibirlos nunca debe ser el motor de nuestras acciones, nunca debe ser el motor de hacer favores. De hecho, sigue Marco Aurelio diciendo que hay tres tipos de personas. Dice, Un tercero, un tercer tipo de persona, ni siquiera en cierto modo es consciente de lo que ha hecho, sino que es semejante a una vid que ha producido racimos y nada más reclama después de haber producido el fruto que le es propio, como el caballo que ha corrido, el perro que ha seguido el rastro de la pieza o la abeja que ha producido miel. Así, el hombre que hizo un favor no persigue un beneficio, sino que lo cede a otro, del mismo modo que la vid se aplica a producir nuevos racimos a su debido tiempo. Insisto una vez más, nos está diciendo que nuestra naturaleza, la naturaleza del ser humano, del hombre, es hacer favores sin esperar nada a cambio, de la misma forma que los animales hacen lo que hacen, ¿no? Nosotros hacemos favores. Ahora bien, todos sabemos que esto siempre no es así, que hay gente que no es así. Hay mucha gente que se le ve venir de lejos y que cuando te está haciendo un favor, ya se nota que está esperando que tú se lo devuelvas, ¿no? ¿Cómo actuamos con este tipo de personas, según Marco Aurelio, según los estoicos? Pues nos lo dice muy claro, Marco Aurelio nos dice que debemos ser diferentes a quien nos causó el daño. Concretamente dice, la mejor venganza, y en este término venganza quizás aquí no sea lo más correcto, no hay que vengarse, a lo mejor se refería a otra cosa, pero la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. Entonces, Marco Aurelio nos está insistiendo aquí en que tenemos que actuar conforme a nosotros somos, no como son los demás, no como a lo que los demás esperan. Entonces, si alguien nos hace un favor y está esperando al cambio, nosotros no tenemos por qué actuar así, no tenemos por qué actuar de la misma manera. Si quieres llevar este consejo de Marco Aurelio a la práctica, ¿cómo puedes hacerlo? En mi opinión, es muy importante vigilar cuál es tu discurso interior mientras estás haciendo el favor. Por ejemplo, imagínate que alguien viene cargado con las bolsas de súper y tú le abres la puerta para que pase. Entonces ahí, si esta persona quizás viene muy despistada o viene hablando por teléfono y no te da las gracias, tienes que vigilar tu discurso interior y ver si te estás diciendo a ti mismo, encima que le abro la puerta, no me da las gracias. Ahí estás esperando una tercera cosa, como los necios. Tú le has abierto la puerta porque él viene cargado con las bolsas para ayudarle, no para que te dé las gracias. De la misma manera, por ejemplo, si hay alguien pidiendo en la calle o en la puerta o en el supermercado y tú le das dinero y tú le das comida, imagínate que no te da las gracias, simplemente hace un gesto con la cabeza, tú estás esperando algo a cambio. Tú ya no le estás ayudando para que coma o le estás dando dinero para ayudarle a vivir mejor. simplemente estás haciéndolo por sentirte bien para que te dé las gracias y ahí estás esperando esa tercera cosa como los necios, ¿no? Así que, en mi opinión, tienes que vigilar tu discurso interior mientras estás haciendo el favor para ver cuál es la intención real que hay detrás de cada uno de los favores que haces. Poco a poco irás aprendiendo que lo verdaderamente beneficioso de hacer un favor es hacer el favor. Es como tú te sientes al hacer el favor y no porque tengas que esperar algo a cambio, no porque te tengan que dar las gracias o devolverte el favor. Practicar la virtud de la justicia estoica, la noción de simpácea, es una de las 14 prácticas que incluyo en mi curso Estoa, mi curso para principiantes en el estoicismo que quieren no solo leer a los estoicos sino también aprender a practicarlo en sus vidas cotidianas, en la vida moderna, en el día a día del siglo XXI. Así que, si quieres unirte a mi curso estaré encantado de verte allí. Échale un vistazo en la descripción de este vídeo. Y si te ha gustado el vídeo y quieres que siga subiendo más contenido sobre los estoicos, sobre la filosofía estoica y cómo aplicarla en el día a día, dale a like, suscríbete y déjame un comentario diciéndome qué te ha parecido si tú ya lo aplicas o si hay algún ejercicio que te sirva a ti para practicar esta idea de la virtud estoica. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo.